Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresa en www.lascaloneta.com.ar Debe ser la cancha más difícil que tiene Unión Hermoso estadio, el Estudiante de la Plata renovado, hecho por Sebastián Verón, el Verón hijo Ahí visita Unión Estudiante de la Plata a 4 y media de la tarde Dirige un árbitro con doble apellido, Yael Falcón Pérez, no sé si lo conocen Y tengo el probable 11 que va a parar el señor Gustavo Munúa Que sería con Mele, Vera, Calderón, Polenta, Corbalán, vuelve Corbalán porque lo pedías Nardoni, Portillo, Peralta Bauer, Luna de Ale, Castrillón y Marabel El último gol que le hizo Unión Estudiante es un tal Méndez Y Alves Alves al banco Unión lindo, linda tropa delantera tiene ahora Alves, el paraguayo y la joyita esta que hemos comprado De Chicago ¿Por qué no los hace jugar a Alves y a Marabel juntos? Con Luna de Ale atrás Eso me gustaría Hoy se acaba el crédito de Luna de Ale Balbo Batistuta, ¿qué es eso? ¿Por qué Alves no va a detener? Hoy se termina el crédito a Luna de Ale, creo ¿Por qué el crédito? ¿El último chagüí? Él es más media punta, no el delantero El último partido titular, pero viene jugando mal Bien Viene jugando mal Luna de Ale, a ver si lo entendemos Y no hay que putear a los jugadores, chicos No hay que putear a Romualdán, no hay que putear a Lapordillo, no hay que putear a Luna de Ale Porque los agranda Uy, las zapatillas que le tiraron a Ale, ¿verdad? Pero no hay que hacer eso No hay que putear a los agranda Bueno, ahora sí, pasemos al otro que pasó el fin de semana La chupeneta, lo venimos diciendo de acá Este espacio deportivo ¿Qué onda? ¿Cómo fue el partido? Yo me tiré ayer Que bancar Fue un lindo partido Podrían haber empatado La remera, chicos Sí, a mí no me gustó tampoco Pero bueno Parece que Colón ganó 2 a 1 Regresados Dos magias del señor Pulga Rodríguez Y decimos de acá que tienen que bancar al Chupete Marini ¿Eh? No juegan más No, dejen ustedes de joder, rojo No busquen a nadie Dejen ustedes de joder a nadie Nos dijimos acá Sí, papá El partido fue entretenido ¿Por qué? Empató Arrancó ganando Colón Empató Tigre con un golazo Derretelli Buen delantero ese, ¿eh? El hijo del entrenador de hockey Gran delantero Buen jugador Y después el Pulga hizo una de sus... No, pero iba ganando Colón Te lo acabo contando Iba ganando Lo empataron Y el minuto noventa y pico Hizo el 2 a 1 Bien Con uno de esos goles Que hace el Pulga, nomás Que la pelota viene bollando Ya terminaba el partido Ya terminaba la agarra Y le pega de contrapierna Sí, media vuelta Contrapierna Despacio le pegó ¿Por qué no venís acá En el polio deportivo? No sé ¿Qué opinas de la pelota? ¿Eh? Bueno, bien por Colón Que ganó después de mucho tiempo No se sabe todavía Si va a continuar Chupete Marini Algunos dicen Que están hablando con Bataglia José, déjalo Chupete El próximo partido de Colón Va a ser el lunes que viene Recién visita Barracas Y quiero hacer un solo comentario Vayan y busquen El excelente texto Que escribió César Cariñano De mezcla Los goles de Colón La victoria Y el fallecimiento Del flaco Bargesi Hermoso La verdad que es muy lindo Leanlo porque es muy interesante Así que bueno Ganó la Chupeneta La vamos a bancar desde acá Y eso fue lo de Colón Y de Unión Hacemos algo de polio deportivo No, no tenemos tiempo No, chau No tenemos tiempo Chau